Este caso que les vamos a comentar es de terror. Un hombre le prendió fuego a su casa con sus hijos dentro. Envió videos a su pareja que viajó a Francia. Y tenemos inclusive para compartir con ustedes uno de los videos, por lo menos para que ustedes puedan dimensionar la gravedad del hecho. A ver. Bye. Nada. De acá empezamos. A mí tampoco para que vea que es cierto. Para que no vea que estoy mintiendo. Me vale pollo. Me vale pollo. No engañaste vos con tu chupón. No vale verga. Nosotros vamos a ir de acá. Vení a buscar tu casita pero en ceniza. Bye. Bye baby. Acá está tu sofá, mira. ¿Cómo vamos a quemar nosotros? Somos locos y nada. Ahora ahí está, mira. Esta es tu última oportunidad para decir bien tu verdad. Decirnos bien. Si no querés. Qué locura, Noelia Duarte. Lo que hizo este hombre. Entonces iba prendiéndole fuego a las cosas de la casa. Los hijos estaban adentro de la casa y él iba filmando y enviándole estos videos a la señora, a la mamá de las criaturas que está viviendo en Francia. ¿Verdad? No, no. 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 marcas extrañas en el cuerpo de la mujer, por qué esto generó su reacción. Él pensó que su pareja quería trabajar, estaba siendo infiel, entonces arremete contra los menteres de la casa, le prende fuego al papá. De hecho, en uno de los videos que ve a su hijo menor de cuatro años observando esta acción demencial de su papá, también amenazado de que iba a quemar la casa, los niños estaban adentro. Un niño de cuatro años y otro más suscriptor de un año. Él vendía a su pareja que, como decimos, está en Europa, desesperada. Ella reenvía a sus familiares que están en la ciudad del Andario, de hecho, está sucedido en un acertamiento de la ciudad del Andario. Los familiares avisaron a la colectiva nacional con una rápida reacción. Los niños fueron descartados y un ángel Fontana Peña fue detenido. El mismo con los videos tiene prácticamente la responsabilidad atendida en relación a los parios que se le puedan imputar. No está recibido más por seguir a su historia en la dirección de policía. Todo este hecho que se dio el fin de semana en un acertamiento de la ciudad del Andario. Hablamos sobre el tema con el comisario Miguel Pérez. ¿Por ahí cuera? Ahí se se cuera. Estaban compartiendo imágenes fotográficas, inclusive videos entre el autor y su concubina que está en Francia, ¿verdad? Y una de ellas se percató de que el mismo manifestó que tenía chupones como manifestó él, ¿verdad? En la parte del cuerpo de la mujer. En la parte del cuello y la parte del pecho, la altura del pecho y eso por celos realizó el hecho de encender su sofá y compañía. Ahora sí, con los hijos adentro, hay varios videos que estamos disponiendo que uno de sus hijos de cuatro años estaba al lado suyo mientras estaba prendiendo fuego en el sofá. ¿Él fue detenido? Él fue detenido, bastante detenido. Primero la policía rescató a las criaturas, entregó a la abuela y la aprehensión del sujeto.